La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Este inicio de año es el más violento del que se tenga registro en Zacatecas. 94 asesinatos en apenas mes y medio, así lo confirman. Si a ello agregamos que enero fue el mes más violento del sexenio de Peña Nieto y que la Secretaría de la Defensa Nacional reportó en este 2016 un incremento significativo de efectivos militares desplegados en operaciones ante el crimen organizado para llegar a 51.900 tropas en las calles, cifra equivalente a los 52.700 reportados durante el auge de la violencia provocada por la guerra del presidente Felipe Calderón. Se demuestra que no solo no ha habido retiro de las Fuerzas Armadas en las plazas y vías públicas del país, sino que, al término de 10 años de guerra, de 100.000 muertos adicionales al monto inercial, más de 30.000 desaparecidos y decenas de miles de millones de dólares gastados, el número de soldados involucrados es el mismo. Por otra parte, un estudio del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, dirigido por Alejandro Madrazo, basado en información oficial de 3.327 combates registrados en el sexenio pasado, establece que 4 de cada 10 combates fueron eventos de letalidad perfecta, es decir, solo registraron muertos y ningún herido. Los denominados eventos de letalidad perfecta aumentaron año con año, pues mientras en el 2007 hubo 15, para el 2011 hubo 451, además de que en ellos se dieron el 86% de las 3.413 muertes de presuntos delincuentes registradas en combate. Estas cifras evidencian que lo que hubo fue una actuación sistemática de las Fuerzas Armadas para exterminar presuntos delincuentes. Desde el 2011 ya teníamos fuertes indicios de lo que había era una política de exterminio. Los hallazgos que nosotros pudimos hacer con esta base de datos nos dicen dos cosas o tres cosas que van en este sentido. La política de exterminio explicó, se dio o bien porque las Fuerzas Armadas hicieron un uso desproporcionado de la fuerza, o bien porque cometieron ejecuciones extrajudiciales, cuando ya los presuntos delincuentes estaban vencidos. Todos los indicios nos dicen que lo que se está buscando es maximizar el número de muertos, que no iban a detener a gente para procesarla penalmente, que lo que iban era a matarla. Y eso es muy preocupante. Y sobre todo, eso embona muy bien con el hecho de que hay muy poquitas averiguaciones previas iniciadas por esas muertes. Los índices de letalidad, refirió Madrazo, son muy superiores a los que registran ejércitos en guerra, donde generalmente hay más heridos que muertos. Pero en el caso mexicano, en el periodo analizado, esto no tuvo ese comportamiento. En conclusión, urge cambiar la política de seguridad y regresar a sus cuarteles a las Fuerzas Armadas. Mi nombre es Raimundo Cárdenas Vargas y nos vemos en la próxima entrega. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.